¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 La fuerza que haré de la cana ¡Como no le va a parar! ¡Si nos vamos para la década! ¡Que se quiten la cosa para! A firmarle el carnal ¡Oramos coronar! ¡Me vamos a mandar! Por la fuerza intensa a operar ¡Que se quiten la cosa para! ¡Aquí no le bajamos! ¡Siempre ven acá! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¿Cómo que va amaneciendo? Bendito bebé, no me tienes sin sueño Con una bachilla en el cuerpo Muchacho alegre cuando quiero Y ahora me confiesa el rosario De mi cuerpo de gran Pensaba en ira sin miedo No se me pongan un diablo Porque ahora pienso Ni me entienden bien Como el alma de la mar Y ahora vamos a la ventana Que se quite la ropa para Afirmarle carnal Oramos con el alma de la rosa Por ver si estás al final Que se quite la ropa Y no levantamos Se puede ver el canto Se puede ver el canto Shoo 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 moviendo el pudi bull un amor un amor y todo lo que quiero por la rosa y todo lo que yo llamo un amor que realmente un palvyn caliente a andar bien ande un acgeredador soy bandido me gusta mi estilo De confrontancia con drogas que ha vendido 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 ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! 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 Y un cubano, tres veces tocando el piso Despararse y deshacer, alejo el pido el permiso ¡Emilia, mamá! ¡Emilia, mamá! ¡Emilia, mamá! Pa' que la pere los que dudaron de mí Última gente, sobra la fresa, o la princesa Ahí en la mesa, traigo una corda Y un padre nada, su juega dicho ¡Emilia, mamá! ¡Emilia, mamá! ¡Emilia! Pa' que la pere los que dudaron de mí Última gente, sobra la fresa, o la princesa Ahí en la mesa Y un pie es para saludar Y esto de una vacuna, su juega de ocho Quiero un camasín, pesa y piso Una buena vida, tengo de oficio Soy por ti, edición Y esto de una vacuna, su juega de ocho Y esto de una vacuna, su mamá Pastoral en la Eyes Y esto de una vacuna Y esto de una vacuna, su fe Y esto de una vacuna, su chorus Y esto de una vacuna, su piel ¡Vamos! 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 Una y media, comenzamos como a las 10. ¿Y hacer bochacho a regreso a losños? ¿Y hacer bochacho a regreso a los ojos? ¿Será de mi mojillo? ¿Y mi baraja acoaló? ¿Y mi baraja acoaló? Si quiere saber que soy, pregúntense a Cupido Yo soy el corazón Del cielo favorecido, del cielo favorecido Con una balada nueva, pues quisiera ver a jugar A ver si contigo quieres Hasta el morrito de andar, hasta el morrito de caminar Quieres como la salida, tiene lo verde por fuera Si quieres, yo creo que no sé Quieres a Dios, que me muera, quiera yo Si quiere saber que soy, pregúntense a Cupido Yo soy el puya, puya, puya Quieres como la salida, que me muera, quiera yo Quieres como la salida, que me muera, quiera yo Quieres como la salida, que me muera, quiera yo Yo sé que el viejo camina en el final y vuelve a sonar Y yo decía, por favor Le voy a aconsejar que no pasa nada Pero hoy sin empezar decirle una sonada No quiero que le pase lo que pase conmigo Y se pierde el cielo como el Caracas Fede cuando fue Le gusta mucho lo que le debe entregar Que la despierten con fuerza en la mañana Que le regalan una hermosa besa roca Y se pierde el cielo como el Caracas Que el hombre se pierde el cielo como el Caracas No quiero que le llegue del amor Que los Caracas Ella no quiere lo que puede imaginarse Ella nunca cruce por su mente trae Arla ¡Gracias! 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 Tu sabes volverme a conocer, tu a no ser de comprarte flores Y si un día te compré las flores, tu sabes que sé para cuidar Y me, sabes que me, muy buenos pa' comer, no Tu sabes que en mi tranza te gusta mi cama y que vení de ti, no Tu sabes que soy el bueno de cantar, pero a mi camina no te enamor Pero no te enamor Fuerza! Fuerza! Ese pinche venido en su viejo! Juan Baca! Vamos a escuchar! Fuerza! Fuerza! Tengo tiempo pensando en la haza Si puede encerrar la significación Y aún eso es una guerra del amor Y eso es todo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Y aún eso es una guerra del amor Y eso es todo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Quiero comerte yo todos los días Te escribo poemas Para enamorar Cuando quieras más Y aquí te espero solamente Vente, vente Quiero comerte yo todos los días Y aquí te espero solamente Vente, vente, vente Y aquí te espero solamente Vente, vente, vente Y yo sé cómo quererte Porque que sí, dime que sí Voy a tenerte Vente, 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 vente 的時候 Y aquí te espero solamente Me enamoramos con lo que decía Que en el pueblo no es mi fantasía Bebe, lo que te pido, ven, amé Lo que te exijo, no quisiera Bebe, lo que te pido, lo que te exijo, no quisiera Que vosotros díganos que me hagan más de hacer Que en el pueblo no es mi fantasía Bebe, lo que te pido, ven, amé Se escribe, bailando Bebe, lo que te pido, ven, amé Y aquí te esperas a la vez, vente, vente, vente Y aquí te esperas a la vez, vente, vente Dime que sí, dime que sí, voy a tenerte Y aquí te esperas a la vez, vente, vente A dónde se va cuando Y aquí te esperas a la vez, vente Y aquí te esperas a la vez, vente Y aquí te esperas, vente, vente Cómo te llaman, agarrarte la cuerda y la humanidad Y en el camino nos estamos besando Siempre algo mágico tenía que pasar Y ahora, la felicidad, ¿por qué paga este campeón? Ya no me divierto en los amigos y en el amor Este anhelado y la negro ya no sé para dónde Y ahora me declaro que soy un antisocial Siempre voy a ganar, pero yo no sé por qué paga Y ahora me quiero ser el hombre de antes La verdad, la realidad ¿Por qué serías fatal? ¿Por qué me dedica una amorita que no sé cómo serías? ¿Se me hace impulsos que ella sea la realidad? ¿Por qué me dedica una amorita que de tu cuerpo yo no te quedan bien? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué me dedica una amorita que de tu cuerpo yo no te quedan bien? ¿Con qué bueno te dirigimos a ser fiel? ¿La nuestra casa, el niño es un perro claro? Y ahora mi rutina concretada Y ahora me divierten los amigos y el alcohol Y la neta ya no sé de dónde Y ahora mi rutina concretada Y la neta ya no sé de dónde Y ahora mi rutina concretada Y ahora mi rutina concretada Y ahora mi rutina concretada Mira qué bonito se mira Oaxaca la verga Y ahora mi rutina concretada Y ahora mi rutina Y ahora mi rutina Y ahora mi rutina